El equipo campeón repita todos los colores del tiempo, azul, blanco, azul y blanco, azul y blanco. El equipo campeón repita todos los colores del tiempo, azul y blanco, azul y blanco, azul y blanco. El equipo campeón repita todos los colores del tiempo, azul y blanco, azul y blanco. El equipo campeón repita todos los colores del tiempo, azul y blanco, azul y blanco, azul y blanco. El equipo campeón repita todos los colores del tiempo, azul y blanco, azul y blanco, azul y blanco. El equipo campeón repita todos los colores del tiempo, azul y blanco, azul y blanco. El equipo campeón repita todos los colores del tiempo, azul y blanco, azul y blanco, azul y blanco. El equipo campeón repita todos los colores del tiempo, azul y blanco, azul y blanco. El equipo campeón repita todos los colores del tiempo, azul y blanco, azul y blanco. El equipo campeón repita todos los colores del tiempo, azul y blanco, azul y blanco. Queen Queen Esta queda una presentación de Queen Queen Colegio Nacionalizado la presención